Estamos avanzando con toda la parte administrativa, gestionando un poco también lo que sería el tercer desembolso que tiene que venir de la República de Taiwán para poder ejecutar y terminar la obra del Teatro Municipal. Bueno, como ya desde el inicio se ha manifestado, existieron irregularidades en las administraciones anteriores y estas irregularidades también nos generaron problemas administrativos en el Ministerio de Hacienda, ya que muchos de los fondos que la municipalidad administraba no se pudieron rendir en forma. Entonces, también pusieron, digamos, un parate a ese desembolso, al tercer desembolso, y ahora estamos nosotros haciendo un descargo para que podamos tener justificación y también informar al Ministerio de Hacienda que esta es una administración nueva, que ya ha hecho la denuncia correspondiente y, por ende, solicitando que se reciba el tercer desembolso. ¿Qué se va a hacer también el municipio para presentar esa acción también para poder liberar el desembolso? Bueno, lo que pasa es que recibimos nosotros un pedido de rendición de cuentas, en donde se han remitido todas las documentaciones que contábamos, ¿verdad? Y a la par también informamos el tema de la denuncia penal que se ha inaugurado en el Ministerio Público. ¿A qué no se detectaron en el curso de esos desembolsos anteriores? Bueno, y hay un faltante de alrededor de 500 millones, ¿verdad? Que justamente eso es lo que se ha denunciado. ¿En las administraciones de cuáles, qué intendentes se dio? Bueno, inició con el intendente Navarro y después el segundo desembolso con Aguilera. Y en realidad tenemos varias irregularidades en todo ese proceso, ¿verdad? O sea, hay que ir puntualizando cada desembolso y nosotros hicimos en forma conjunta la denuncia y eso es lo que estuvimos informando. Ayer yo me personé hasta el lago vacío del Tesoro del Ministerio de Hacienda y en ese lugar estuve conversando con el encargado de dictaminar y él me manifestó que avanzan favorablemente nuestras peticiones. ¿Habría una respuesta favorable también de esa distancia? Así mismo. Eso es lo que me manifestaron, que está para la firma del director de esa unidad y una vez que él firme, eso ya tendría vía libre para que nos hagan el tercer desembolso. ¿Pero qué? ¿Cuándo se daría la firma? ¿No hay una fecha estimativa? Y todavía no tenemos una fecha estimativa ya que estamos esperando la firma de solamente lo que recibimos, una promesa de que hoy y mañana estaría firmando. Una vez que se firme, ¿cuánto tiempo llevaría también que se pueda liberar el desembolso para que pueda llegar a un principio? Bueno, eso tiene su proceso, ¿verdad? Yo estimo que alrededor de un mes a dos meses, ¿verdad? Porque la verdad que es bastante burocrático y tiene sus pasos. Claro. ¿Eso es necesario para culminar la obra y en este acto? Claro. Es necesario para tratar de llegar al púlmino de la obra y también para que esto no tenga que demorarse demasiado para terminar porque sabemos que cualquier acción judicial que se tenga que realizar, si es que nosotros operamos, eso podría conllevar mucho tiempo. Entonces lo que se está queriendo hacer es tratar de subsanar estas dificultades, estas irregularidades, viendo la forma de recibir lo que faltaba, ¿verdad? Recibir lo que faltaba y poder defendernos con eso.